Bueno, pues teniendo en cuenta que el otro día estuviste sancionado y tuvimos la defensa con Ricardo, ¿cuáles fueron tus impresiones del último encuentro que te acuerdas? Bueno, un encuentro difícil, muy difícil, con un equipo, un rival, que venía con unas urgencias importantes y lo hizo muy bien. Nos puso en dificultades y ya nos sabíamos que su modelo de juego predomina con el fútbol un poquito más directo, cogiendo en segundas jugadas y entrando por el pasillo interior, por dentro, nos hicieron peligro. Y luego, al final, sí que tuvimos a la contundencia que otras veces reclamamos y fuimos capaces de ganar el partido con solvencia, teniendo en cuenta que ellos tuvieron sus acciones también. ¿Qué sentías al ver el partido al hilo de la pregunta del compañero desde el cristal? Y además yo te vi como muy tranquilo. Pues estaba tan a gusto. Y al final, bueno, lo primero porque teniendo a Ricardo abajo, pues es una tranquilidad para todos. Pues abajo, al lado, donde esté, porque es tranquilidad, que no es tan fácil encontrarla. Y luego, pues obviamente, pues descansar la voz un día tampoco me venía mal. Por lo cual, al final, como se dieron las cosas bien, pues muy contento y muy a gusto. Pese a que el resultado fue positivo, considera que el plan fue el que habían elaborado previamente, porque es que es verdad que en el descanso tuvieron que cambiar totalmente el cambio, se mereció por Astray. Sí, bueno, cambiamos jugador, pero no cambiamos estructura. Lo que sí que nos sorprendió es que los dos mediocentros los metió muy arriba y eso nos hizo bajar la altura. Y teníamos en la primera parte del esmalato presionando prácticamente el solo a dos centrales, con lo cual al final nos ganaban esos 20-30 metros muy facilitos. Y si no, al final, tenían esa posibilidad de pegar el balón en los dos centrales frontal muy sencillo. En la segunda parte lo corregimos, no solo con el cambio de Pedro, sino subiendo a Fer a la altura del segundo central y ya no tenían esa facilidad para meter. Aún así, bueno, en esa segunda parte también al balón parado tuvieron alguna opción, pero verdaderamente no siempre se puede estar súper. Y en los partidos donde no estás súper y donde no tienes esa frescura, a lo mejor con balón que era necesaria, hay que ser contundentes y en ese sentido sí que lo fútbol. Contundentes en las dos áreas, tanto en ataque como en defensa, con las cuatro paradas de Carmona que salvaron prácticamente el equipo. Sí, sí, tuvimos cinco o seis ocasiones bastante claras, dos de ellas entraron, además en dos jugadas que, bueno, solemos predominar bastante, como son los ateres de banda al área y centros al segundo palo, y luego dos ateres que no entraron de mirador. Si te pones 1-0 con la jugada de Álex a los 15 minutos, se ve el partido de otra manera. Pero ellos sí que nos ganan la espalda en un par de ellas y si te marcan se pone el partido completamente distinto. Es lo que ya venimos hablando de la categoría. Al final adelantarse te da mucho y luego el hecho de responder bien en áreas, pues es lo que te va a hacer estar más arriba o más abajo. Analizando un poco ya a Talavera, después de ese coercibo en Cáceres, le visitáis en casa. ¿Cómo le esperas después de tenerle prácticamente toda la temporada por arriba, ahora le tenéis justo por abajo en la clasificación? Bueno, primero de todo en Cáceres el resultado es un tanto, bueno un tanto no, es completamente, me atrevería a decir, inmerecido. Es un partido igualadísimo, con 10 minutos muy malos de Talavera en la segunda parte, donde Cáceres está súper expeditivo. Pero desde luego no para un 4-0, lo que dice un 4-0 es que te han pegado un baile y no fue así. O sea, Talavera es un equipazo y desde mi punto de vista además muy bien entrenado. Lo que pasa que creo que casi todos los equipos de este grupo podríamos decir lo mismo. Con lo cual al final las diferencias en las marcas en el día a día y en las dinámicas. Ellos ahora mismo pasan por una un poquito menos buena, pero vamos, que es un equipo top 3 de la categoría sin duda. ¿Marcas la diferencia? Hablando de marca de diferencia, ¿cómo está Dani Segoia para este partido de Talavera? Bien, ayer entró nuevo en el grupo, hice toda la sesión completa y bueno entramos todos de hecho. Ayer estábamos todos los jugadores plantillas, es un milagro. A estas alturas no tener ningún jugador lesionado y poder contar con todos. Lo hablábamos hace 3 semanas creo y no sé si seguíamos en esa tendencia. La semana pasada tuvimos bastantes contrariedades en ese sentido, pero esta semana de momento estamos todos. Lo vamos a ver jueves, viernes, sábado y si podemos hacer convocatoria porque esa es la mejor noticia para todos. No tengo yo los datos un poco que analizáis de tarjetas, etc. No sé si hay varios jugadores a punto de cumplir el ciclo de 5. No, esta semana lo cumplimos, sí que hay para ellos con 4 y tal, pero bueno, Dani Segoia entre ellos, pero forma parte. Al final tienes que contar con él, igual que con las lesiones, los contratiempos, en fin, nos pasa a todos. Veníamos diciendo muchas semanas atrás que los cambios a lo mejor no estaban proporcionando lo que sí que proporcionaban en equipos rivales, que las segundas partes dominaban mucho más. El otro día el cambio de hasta ahí fue completo, gol y asistencia en 45 minutos. ¿Es esa la tendencia que vamos a ver ahora en los partidos, de alargarlos? Bueno, al final, si hay algo que tenemos claro es que los jugadores que no inician son los que resuelven los partidos. Los partidos se resuelven al final y los que entran de banquillo son los que están al final de los partidos. Entonces, al final, se interiorizamos eso y, como hemos hablado también más veces, el fútbol ha cambiado muchísimo la posibilidad de meter 5 jugadores, te abre el abanico y el escenario una barbaridad. Entonces, esto ya es como antes, que tenías 3 cambios, algunos incluso residuales para perder tiempo cuando no tenían más opciones. Nosotros sabemos que tenemos un grupo donde el hecho de, por más que lo repitamos, de decir que no hay jugadores titulares, hay que demostrarlo, no hay que decirlo y así lo estamos haciendo. El otro día, bueno, al final los que jugaron lo hicieron muy bien desde mi punto de vista y tanto el cambio de Pedro como los que entraron después, pues fueron capaces de mantener un nivel alto para poder ganar un partido de un rival duro duro. ¿Qué escenario os vais a encontrar? El otro día aquí era el idóneo, en casa, 2.000 personas. Cuéntanos un poco de Talavera, del campo, medidas y un poco de lo que esferas de público apoyando a su equipo. Bueno, ir a jugar a Talavera es una maravilla. Verdaderamente tiene un estadio súper bonito, va mucha gente a ver el fútbol, la hierba entiendo que con este clima va a estar súper bien y luego tienes un equipazo enfrente. El ambiente que espero, pues un equipo que se va a dejar la vida porque no les queda más remedio si quieren volver a engancharse y que tiene unas capacidades altísimas, tanto en actitud, porque corren muchísimo, muchísimo, como en actitud que tiene futbolistas top absolutamente en la categoría. Entonces, al final, nosotros tenemos que estar a ese nivel. El hecho de pensar que ellos puedan jugarse más es un error. Estamos jugándonos todos todo y con esa mentalidad vamos a ir. El otro día había, como decía, casi 2.000 personas aquí en el Municipal de la Albuera con una victoria que saben mucho después de todo lo que ha pasado estas semanas. ¿Qué se le dice cuando la afición habla ya del playoff antes de mantener la clasificación que era lo que se tenía de objetivo al principio de temporada? Bueno, la afición lo que hay que hacer es agradecerles que estén aquí domingo tras domingo y lo que tenemos que hacer es darles esa motivación necesaria para que sigan hablando de eso. Nuestro camino lo estamos haciendo día a día. Estamos en un proceso precioso, nos quedan cinco partidos en la Albuera históricos, lo hemos recalcado infinitas veces y contra equipazos. O sea, estamos viendo lo que viene. Viene Guadalajara, viene Cacereño, viene Badajoz. Estamos hablando de una situación que para nosotros es magia. Entonces, si nos ayudan y si suben a barco con nosotros, pues será todo muchísimo más sencillo y, bueno, esperamos que sigan con esa ilusión y esa motivación para venir. Yo espero que el domingo vengáis tocando las palmas, ya que es domingo de Ramos. Estamos en la semana de pasión y entramos luego en la Semana Santa, pero como está el partido de Guadalajara, un poco cuéntanos ese plan que tenéis a jugar el domingo, el miércoles y luego otra vez el domingo, ¿no? No sé si os altera mucho justo ese aplazamiento de Guadalajara. No, lo cierto es que a nivel de preparación y a nivel de minutos, contábamos ya el partido del otro día contra Usaria, como dentro de este ciclo que incluye la Semana Santa, donde vamos a tener cuatro o cinco partidos. Lo que tengo claro es que necesitamos de todos. Hay 20 jugadores en plantilla y más los juveniles, contando con los juveniles, más tres porteros y al final todos van a tener que participar, sin ninguna duda. Y si tenemos eso bien interiorizado y asumimos que tenemos que dar todo nuestro mejor nivel y nuestra mejor versión, pues será todo mucho más sencillo. Pero desde luego, con tantos partidos seguidos, al final tienes que regular y tienes que intentar que los que salgan, salgan al 100%, porque si no al final la carga de partidos, tanto física como mentalmente, se nota. Comparábamos el otro día con Ricardo, que posiblemente esta temporada sea mucho más sólida en este tipo de partidos en los que, aunque no se juegue un fútbol como se sería, al final se termina ganando. ¿Qué otras temporadas puede que estos partidos no se hubiesen perdido? Puede ser, sí. Puede ser. Estamos muy bien en casa. Al final lo dice tanto el juego como los números. Ha habido partidos menos brillantes, está claro. Pero ha habido partidos como Adalbi o Dalavera, que ya se tenía en el último momento. Y el otro día era un partido de ese corte. Era un partido de ese corte porque se nos estaba atragantando, no estábamos llegando con tanta fluidez como queremos o como podemos, pero al final lo sacamos. Y ahora se trata de eso. Hay mucha carga ya, muchos nervios, muchas urgencias y todos los partidos que vienen, si veis la clasificación y si seguís un poquito al tanto la realidad de los clubes, todos tienen urgencias. Con lo cual hay que aprovecharlo e intentar pelar bien el melón, que es lo que nos queda en este último tercio. Además de tener un ramillete de aficionados el próximo día, el domingo ahí en Talavera, fundamental, con un viaje organizado, con gente, buen tiempo, Semana Santa, ¿se da justo ese cóctel para viajar y apoyar al equipo? No lo sé, porque yo normalmente lo que uso para cotejar y para palpar lo que sienten las aficiones es el grupo de amigos, que son la mayoría socios y vienen aquí a la albora habitualmente, y estos cabrones no van ninguno. Entonces... Porque saldrán en la procesión, vamos. Igual, sí. Entonces no me queda claro que vaya a haber mucha gente, pero sí, tenemos confianza, fuera de bromas, que puede haber, pues, un centenar de segubianos que cada vez que van, pues, nos da. Es un punto porque, es lo que digo, localizas ahí la grada y tienes algo que te guía, por así decirlo. Entonces, seguro que hay mucha gente que está en la grada de Segubia también. Que sea un feliz domingo de ramas. Gracias. Gracias.